Si lo puedas derribar, te encuentras la forma de derribarlo Otra guía del sistema Bien, él va a venir a pegar Bien, no lo estoy pudiendo derribar Me está atorando Es más pesado y me está atorando una cantidad de manos Si vive, me está atorando Ok, ¿por qué me quedo acá? Bien No lo estoy diciendo Si me quedo aquí Cuando quieras, fuerte, vas a tener que atacar Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Gracias.